Hola, me llamo María Alejandra Rodríguez y hoy les presentaré mi proyecto especial del desarrollo y caracterización de una biotinta de membrana amniótica porcina descelularizada. La bioimpresión en 3D ayuda a una composición de tejidos vivos más complejos, colocando estas células en posiciones reales predefinidas. Los pasos de esto son tener un modelo computarizado digital, la creación de la biotinta, la bioimpresión y por último utilizar bioreactores para asegurar la estabilidad y vida de este tejido. Existen varios métodos de bioimpresión y en esta presentación la biotinta será bioimpresa por extrusión. Los biomateriales se cargan en cartichos y posteriormente son extruidos utilizando presión neumática o fuerzas mecánicas. y a través de una boquilla hacia la ubicación predefinida en una plataforma o escenario de fabricación. Este método tiene como ventaja la habilidad de extruir biotintas que tienen densidades celulares altas. En general, una biotinta consiste en tener células e un hidrogel que actúa como matriz extracelulares. Las matrices extracelulares descelularizadas se han considerado una alternativa comprometedora dado que éstas conservan la estructura y función de proteínas, glicosaminoglicanos, glicoproteínas y señales bioactivas, las cuales son características de una matriz extracelular natural. Estudios han determinado que las descelularizadas pueden restaurar significativamente la homeostasis del tejido y promover el proceso de regeneración. La membrana amniótica porcina es utilizada principalmente dado que promueve la epitilización no simurogénica, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antivirales. Entre estas, la más importante es la propiedad regenerativa. Esta es utilizada con frecuencia dado que presenta menor cantidad de problemas éticos. Al descelularizar la membrana amniótica, se mantienen todas sus propiedades y estructuras importantes que se mencionaron, lo cual es clave en el momento de desarrollar una biotinta. Mi proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de una biotinta de membrana amniótica porcina descelularizada. Para esto se estudiará la integridad del tejido descelularizado utilizando histología y caracterización bioquímica, es decir, cuantificación de ADN y de glicosaminoglicanos. Además, se evaluará las propiedades físicas y reológicas. El desarrollo de la biotinta será a partir de la membrana amniótica porcina, la cual en la imagen a la izquierda se podrá observar las partes para la identificación y extracción. Se encuentran señalados en común 1. los vasos de la membrana alantoica, 2. la membrana amniótica porcina y 3. es la placenta porcina. La metodología consiste en primero la extracción de la membrana amniótica, la desagradición de ésta y luego se lo filiza y se pulveriza. Teniendo esto, se podrá vivir en dos partes la metodología, el desarrollo y la caracterización de la biotinta. En base a lo mencionado anteriormente, para la extracción es importante solo cortar la membrana amniótica y coger la menor cantidad de vasos posibles. Entonces, cuando se extrae la muestra, se coloca primero en un píquer de agua para hacer un lavado, luego se coloca en una solución hipertónica. Después de dejar estas mezclando, se separaron las muestras en dos para probar dos métodos de desalorización. Entonces, unas se sacaron de la solución y se congelaron y las otras se colocaron en una solución de TRIS-HCL con EDTA. Esta es una solución hipotónica que promueve lisis celular y también perjudica las iones intracelulares y adhesiones superficiales a través de mecanismos de correlación de iones. Luego, las dos muestras se colocaron en una solución de SDS para denaturar las proteínas. Ahora comenzó el proceso de lavado, lo cual consiste en enjuagar cada muestra y colocarlas en un shot con agua autoclavado para remover remanentes celulares. Estas se dejan en agitación por 12 horas y luego se repite el procedimiento de lavado 3 veces. Teniendo esto, se pasan las muestras a una solución de PBS para restaurar el balance iónico. Luego, se realiza el procedimiento de liabilización y pulvorización. Se pueden observar en las figuras los pasos de esto. Se puede observar a sin revista antes de mandar las muestras a histología que la membrana que solo fue congelada tiene una apariencia más amarilla mientras que la otra tiene una apariencia más blanca y transparente, lo cual es lo deseado. Para el primer paso del desarrollo de la biotinta, se hace uso de la muestra pulverizada y se realiza la solubilización. Para esto, se utiliza una solución de ácido acético glacial y pepsina porcina para digerir las proteínas. Luego, esta muestra se le utiliza. Ahora, para la biotinta se quiere hacer un hidrogel. Para esto, se realiza una modificación bioquímica con ácido metraclílico. Esta modificación produce hidrogeles altamente termosensibles y fotosensibles. Sin embargo, la adición de una molécula fotoiniciadora es necesaria para que las reacciones de fotoentrecruzamiento puedan ocurrir al exponerlas a luz UV o visible. Se hace un procedimiento de diálisis para remover remanentes de reactivos de las reacciones químicas. Y en este paso, se utiliza la modificación y se vuelve a liofilizar. Después, se vuelve a solubilizar y se prepara en un medio águila modificado de edubeco para neutralizar la muestra para restaurar el balance iónico. Esto es sumamente importante para tener un ambiente estable para las células. Y por último, se agrega la riboflavina, que es el potenciador. Y esto concluye el desarrollo de la biotinta. Ahora, para la caracterización, empezaremos con la cuantificación de glicosaminuglicanos. Esto se realizó con el kit de DMMV. Siguiendo los pasos al final, se obtiene una microplaca con las muestras y el estándar. Esta se lee la observancia con una longitud de onda de 525 nanómetros. Este procedimiento no se puede completar, dado la falta de lector en el laboratorio. Por ende, la gráfica que se muestra son los resultados esperados. Se puede observar que los gags en el tejido descelularizado se mantuvieron y que la concentración de estos es significativamente mayor. Esto es dado que cuando se liofilizan las muestras, la descelularizada se comprime más, dado a la pérdida de las otras proteínas de las células. Por ende, cuando se toma la misma cantidad de muestras para ambos tejidos, la descelularizada tendrá mayor concentración, mientras que la natural tendrá otras proteínas y componentes en esta misma, haciendo que la concentración de gags sea menor. La cuantificación de ADN no se alcanzó a realizar, sin embargo, este es el protocolo sacado de un artículo. Esto se realizó utilizando el kit de Hodge. Siguiendo los pasos, al final se obtiene una microplaca con las muestras y el estándar, y esta se lee de la fluorescencia. Acá se debe utilizar una longitud de onda para excitación y otra para emisión. Este tiene una carga positiva, lo cual permite unirse al ADN, dado que esto está cargado negativamente. Los resultados mostrados son los esperados, los cuales son de una membrana amniótica humana. Acá se observa una concentración de ADN baja en el tejido descelularizado, dado que se espera que en el proceso de descelularización se elimine la mayor cantidad de células. Se encontró en la literatura que la concentración máxima de ADN debe ser de 50 nanogramos de ADN por miligramo peso seco de matriz extracelular, y que la longitud del fragmento sea menor a 300 pb, y esos son los valores para que no se genere una respuesta inflamatoria. Para la histología se realizaron tres extinciones. El primero fue azul de acción para resaltar los GACs, el segundo fue hematoxilina y ocina para resaltar los núcleos, y por último, tricómico de Manson para resaltar las fibras de colágeno. Estas muestras fueron enviadas al laboratorio para ser cortadas y fijadas. La histología se realizó, sin embargo, no se alcanzaron a tomar las fotos de las muestras. A continuación, se muestran los resultados esperados de la descelularización de membrana amniótica humana. Algunas de las muestras fueron teñidas diferentes, sin embargo, estas muestran los resultados esperados. Acá, las muestras fueron teñidas con hematoxilina y ocina y Horscht, donde se puede observar que no hay células ni fragmentos de ADN en el tejido descelularizado. En la imagen en la izquierda, las muestras fueron teñidas con van Geisen y el estina de Miller para observar la historia de arquitectura de la matriz, donde se puede observar que la superficie apical de la membrana amniótica se conserva. En la imagen a la derecha, se muestra un análisis inmunohistoquímico, lo cual indica que el colágeno tipo 4, la laminina y la fibronectina de las membranas se mantuvieron. Por último, los resultados esperados de la radiología muestran una biotinta de cis, que también fue punto entrecruzado con riboflavina. Esto se comporta como un pseudoplástico con un comportamiento de adelgazamiento por cisayamiento, lo cual es necesario para la extracción de una biotinta. En conclusión, la bioplasión en 3D es un campo que podrá ayudar en el desarrollo de materiales para medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Una matriz extracelular desolarizada se podrá mantener componentes de una matriz nativa y esto ayudará a acercarnos al desarrollo de un tejido órgano en el laboratorio. El desarrollo de nuestra biotinta mantiene componentes como el colágeno y GAGS, los cuales son sumamente importantes para replicar la función de la matriz nativa. Por otro lado, la presencia de ADN debe ser lo más cercana a cero posible, dado que esto podrá disminuir la biocompatibilidad celular. Y la presencia de riboflavina, un fotoiniciador, en la biotinta acelerar la gelificación, por ende, se asegura que cuando se vio imprima, la forma de ese A se mantenga al ser expuesto a la luz. Muchas gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.